Hey, ¿qué onda? Yo soy el super niño, rata Y sin amigos, a un nuevo fucking video, bro Como pueden ver en el titulo, amiguitos Hoy vamos a hacer algo muy locochón Porque ya saben que estoy un poco locochón Sí, sí, sí estoy Poquito, poquillo, poquillo Pues así es, amiguitos Vamos a hacer una quesadilla en una plancha Plancha para la ropa, ¿eh? No planchas así de... Hay planchas así para la cocina y todo ese pedo No planchas... Tú me entiendes, ¿no? Yo no me entiendo, pero pues... Sí Pero para hacer esta locura, pues lo que necesitamos es Una plancha Oh, sí, aquí tenemos la plancha No la he conectado, porque pues luego me voy a quemar Si la tengo aquí de repente ¡Ajá! ¡Jesito! Y por la tortilla, que no pueden faltar, hermano Así que comencemos con esta locochada ¿Qué chingos dijiste, niña, ahorita locochada? Es loco, pero en forma locochón Mamalón Chingón La gente chida la usa Ay, a la mano, esperemos que salga bien eso, amiguitos Y no me queme Y sepa buena Y que no me dé chorro crónico Conectemos la plancha para que se vaya a calentar Ya, ¿está prendida o no está prendida? Ah, está prendida Ya está prendida A la madre, esta madre calienta y chinga ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sí calienta esta madre! ¡Uy, uy, 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 uy! Un poquito más para hacer la cámara Para que se vea todo bien chido ¡Guau! Esta madre ya está ardiendo Voy a calentar un rato Porque pues No sabía que iba a calentar tan rápido Deja que me pongo mi teléfono Acá Vamos a empezar con esto Un quesillo Sí, como si fuera una quesilla normal, ¿no? A ver ¡El cochillo! Si de menor edad ibas a hacer esta bolsada No lo hagas Estás estúpido Yo sí puedo porque pues estoy estúpido, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! No, no sé si tanto que esto Vamos a hacer una Tampoco voy a hacer un chingo, ¿no? O sea, no manes No creo que no está suficiente Con esto es suficiente Para no desperdiciar queso, ¿no? Pues Si llega a salir mal o algo así Luego no se queda sin comer aquí, ya sabes Pues hashtag youtuber A ver Las dos tortillitas Vamos a hacer de maíz Porque hasta ya estamos a dieta Lo dicen ¡Ay! Tenía un rato Que vas a hacer a dieta Mis huevos son tus ojos Que vamos a poner el quesillo El quesillo El quesillo Y ahora más la ponemos así Así vamos a hacer un quesadidón Grandote Y las quesadillas Si llevan queso No saben sus mamasadas Es una quesadilla con queso No Todas las quesillas llevan queso Así que pelense Y abajito Los de Norte Los de Sol Y aquí ¡No! ¡No lleva queso! ¡No se lleva! Agárrense ahí pelense Yo aquí los veo Están buenos los chingazos, ¿no? Ya podemos darle Volvemos a la mitad de la plancha Vamos a ver Ok, listos Antes de hacer esta locura Esperemos que salga todo bien Deseenme suerte Coméntame abajita Te deseo suerte Superniña Norte Que no te vayas a quemar Que sepa bueno Que no necesitas una babosa Que no te vaya a explotar Esta cosa Y pues Hay que darle En 3 2 1 1 ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, me quemo! ¡Ja! ¡Propedo! Vamos a comprobar ¿Cómo comproba si está caliente? No, si está caliente Pero Vamos a ver ¡Uy! Me traje la espátula Me traje la espátula Para que sea más profesional, ¿no? Porque soy un pochillero De Masterchef Y soy como Bob Esponja Pondremos esto así Y Ponemos Creo que sí tiene agua en queso, ¿eh? Sí tiene No, sí, sí está bien Yo creo que le faltaba Pero no, ya ves Sí, sí, ya Y antes de que ¡Qué asco! Con esa plancha ¿Sabes de qué es? Pues la verdad La plancha No la he usado tanto La he usado como 3 veces No estaba sucia Pero la limpié Antes de hacer esto Para que pues No me supiera algo raro Ahí, no sé, ¿no? Pero pues Hay que ponerla ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Sosky! ¡Oh, oh, oh! Igual sea una mala palabra Pero YouTube me censura ¡Mamilé, frene, frene! Ponemos otra vez así Está chiquito el comando pues Pero sí calentó A ver Podemos dejar aquí que Pues se calienten ¡Ay, hijo de su perra madre! ¡Oh! ¡Me quemé! ¡Oh, la madre! ¡Mathafuck, bitch! ¡Oh, la madre! ¡Más igual una ampolla, güey! Por eso les dije No hagan esto ¡No! ¡Uy! ¡Pregúndese, madre! Yo había aquí, cabrón Creo que fue mala idea Hacer esto, amiguitos Uno que quede tres cosas diferentes Pero pues, guachen Ya me estoy arriesgando Que se resbala esto Muy cabrón ¡Live! Por la quemadura en mi dedo, güey Que se resbala bien hardcore esto, eh ¿Qué está haciendo? ¿Lista? Está haciendo acá efecto Ahí pueden ver ¡Muché! ¡Hijo de tu perra madre! ¡No mames! ¡Se me cayó! ¡Yo les quería enseñar! ¡Chindas tu porra! Ya la volví a poner Ya la volví a poner ¡Ay, cabrón, no te caigas! Vamos a mantenerla aquí Ok ¡Uy! ¡Su madre! Ya me lo casi me quemo Nomás siente así lo que... No mames, esta madre sí funciona Como pinche sartén Fuera de pedo O sea, se te resbala y todo Pues, quesadillas yo creo que sí se puede hacer Pues, como están viendo Un huevito No, un sándwich Yo creo que un sándwich Un huevito sí parece... No, huevito no Porque si es de un cagadero Y pues, no, mejor no Un sándwich yo creo que sí Aquí tostar un sándwich Estaría bien Blaine, si quieren que haga ese después Estar un sándwich aquí Se calienta aquí Ya está agarrando Ya está jalando Ya está jalando, mi compa ¡Hirro! ¡Ay, mamá! ¡Hijo de su chino! ¡Madre! Mira, esta mormida que es ahí Aquí con una pinche plancha ¡Qué loco! Todo es morra esa Pero... ¡Ni pedo! Está jalando Ya está jalando Ya está jalando Vamos a voltearla Vime, mamá, no ¡Oh! ¡Ay, con su madre! Ahí está Güey, sí está Está jalando, bro Está jalando ¡Vamos a ver! ¡Vamos aaaay! ¡Vamos aaaay! ¡Ay, perdón, me cambió la voz! Pero mientras se caliente un poquito más Hay que meterle spam, ¿no? Ya saben, si no me siguen en Twitch Follow me en Twitch Like in todos los días Se ponen un show de cotorreo Jugamos Apex Fortnite Overwatch Y entre otros juegos más que vienen próximamente Así que síganme en Twitch TV Ok, continuamos con el gameplay ¡Ay, güey! Vamos a hacer otra vuelta Vamos a hacer otra vuelta ¡Woop! ¡Ajá, amigos! ¡Ajá! ¡Me queda corto, Masterchef! ¡Pinche Masterchef! ¡Mira, mira! Como quieran, call me Call me, call me Güey, está quedando, bro Sí, está quedando Vamos a ver Está quedando aquí Ya está quedando Güey, se está manchando a la pinche plancha ¡Uy, sí está ardiendo esta mamá! Creo que ya quedó Esperemos si sí A ver, cambiamos si sí Con la mano pelona chingue su cola ¿Qué pedo soy? Para que vean Igual usan la espátula, ¿no? No sean puñetas como yo Para que lo se queman El día de los vuelos Me arriesgo por ustedes Por el team Super Niño Ay, te acabo Niño, no me quedo Esto es una buena recomendación Para la gente Que no tiene estufa O que no tiene sartén Y cosas así O se te acaba el gas Te compras la tortilla En el oso O cualquier tortillería Acerca a tu casa Y al quesito, güey Agarras la plancha La limpias Y fun Haces tus quesadillas Estudiambres Sí, estaría muy bien Para estudiambres Así que ya saben Son estudiambres Les recomiendo esto, ¿eh? Que sí está funcionando Está funcionando Está más rápido, pero Yo creo que ya está lista, ¿eh? Ya está lista Vamos a ver Desconectamos esto Porque no falte Que me queden otra vez Por puñetas Hacia para allá Hacia para allá Hacia para allá Y aquí está la quesadilla Como pueden ver Sí, a ver Uy, salió humito ¿Lo pueden ver? Salió humito Sí, sí Sí funcionó Sí funcionó Vamos ahí Vamos ahí, pero Vamos a probarla Está caliente, güey Está caliente Vamos a partirla acá, güey ¿Dónde está? Vamos a partirla Yo creo que ya están cargadas Están peores No hay peor Que me ha de chorro Peor, estoy llorado Ahí está la quesadilla Humm Humm Mano, voy a comer toda Sin algur Para que vean que Yo soy chido Humm O sea, mamón Se sacó la chamba, ¿eh? Se sacó la chamba Producción, me estoy llorando Producción 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 Ay, no, 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 no No, 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 no Máxtale, máxtale 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 Mira, yo si no plancho mi pantalón No, 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 no Si lo plancho Pero bueno, míJitos Y de lanza, o sea, comentenme abajito Igual también pueden comentar un experimento Cosas locochonas, así como esta Ahí abajito para que yo lo salga en un video Y lo voy a estar leyendo y los mejores, pues se los traigo en un videito Y entonces a babú Pero antes de terminar el video vamos a mandar saludos Que entramos aquí a WebTweets Los Tragones Manga Capítulo 3, nos vemos en los comentarios Y aquí está Saludos a Katy Morita Y a Wale1411 Saludotes, ellas fueron las últimas dos personas Que comentaron Los Tragones Manga Tercer capítulo, les mando un saludote Y un abrazo, gracias por el apoyo Ya saben, si quieren saludos en el próximo video Ya saben que vayan al link, está ahí en el primer comentario Que lo voy a dejar fijado que yo pongo ahí Los Tragones Manga, y ahí está el link Entran, se suscriban a Los Tragones Manga Entran al capítulo 3, dejan su like Y comentan, yo quiero saludos en el próximo video Y así te dan saludos en el próximo video Ya saben que les gustó este video, amigos, pues dejen su like Que hacemos por una meta de mil, mil, sí, tranquilón Mil likes, más cosas como estas Pues de qué, mil likes Y bueno, ya saben que yo soy el Super Niño Arata Mis redes sociales van a hacer la presentación aquí en la pantalla Si no me siguen en Twitter, Facebook y Instagram Follow me Estas son las redes sociales de todos nosotros O sea, el mío, el de Gigsaw Panchita, pues ya saben que pues Está de descanso, anda allá por Suecia Por allá, por la cabrón Algún día va a regresar, algún día Y es nada más que decirles, yo me despido Nos vemos en el próximo video Sale Shiro One Bye, mother fuckers Oh, oh, oh My water chindero Ah, sigue grabando ¿Cómo estás? Llegaste al final del video Muy bien, tú eres un crack Pero les voy a recomendar una canción Pero antes, comenta aquí abajo Hashtag Soy un crack Comenta eso porque te quedaste al final Tú eres chido Los que se quedan hasta el primer video Son chidos Les voy a recomendar una canción Una canción de mi banda favorita Mi banda favorita Se llama Mar para 4 Los pueden buscar así en Spotify O en Bueno, no sé si está enfocado ahí No, no está enfocado Así Mar para 4 En Spotify O en iTunes O en Apple Music Donde los quieran buscar La canción de recuerdos Me la voy a poner Para que escuchen Hola, mi amor El día es azul Ya, nada Y todo Si la quieren escuchar completa Ahí va y chequenla Me despido Bye, ahora sí Y pues También Chequenos estos Ay, ya está desenfocada Mi mamá no Chequen estos últimos dos Cuatro videos Perdón No Sí No, estos dos nomás Estos dos Chequen esos últimos dos Abue Ya me voy Chequen los campanadas